¿Cómo fue que te atracaron? ¿Cómo fue? Sí, yo lo subí en el Facebook y todavía están ahí en eso. Ellos están todavía jodiendo con eso y agarran y tienen ellos a trance. Al chamaquito le llevan 30. ¿Y a ti te llevan cuánto? Y a mí yo tenía 4.500 clavados en la carretera, aparte de en la maricona que iba hecho como 2.500 se fue. El teléfono mío, la cadena se fue y la cadena de él y el teléfono de él se fue. Porque ellos no arrancaban todo. ¿Ellos eran cuatro? Cuatro eran ellos. ¿En qué andaban ellos? A pie estaban ellos, ellos lo que están esperando es gente que caigan en esos ganchos. ¿Esa escuela está abandonada? No, esa escuela funciona y atrás juegan en la cancha y ahí también que ellos paran ahí en la cancha. O sea, ¿esos chamaquitos son de por ahí? Sí, son de por ahí ellos. O en la fuente son ellos. ¿Y el nombre de ti o cuál es? José Luis. José Luis, dale un llamado a la persona para que no compren así por las páginas y por las redes. Yo le digo a esa gente que también que tengan muchas cuentas que no compren así porque yo casi, mayormente yo no compro mucho así. Yo no compro nada por ahí. Por ahí yo no compro nada. Pero como él me dijo, el muchacho, yo fui a mi casa y él me dijo que lo ayudara para... Y ellos le tenían todo ya ubicado ahí. Y le dijeron que vaya a buscar el motor y dice que es una oportunidad que ellos iban a comprar un corolita de oportunidad. Y que le iban a dejar el motor ahí de oportunidad. Y cuando llegó, cuando llegamos, esos son todos ladrones. ¿Tú en cero nada ustedes de ahí? Ay, mi mito, los cuatro. Ok. Así que ya ustedes saben. Pues está bien, hermano. Gracias y suerte. Está bien, ok. Gracias.